a toda esta gente hoy tenemos a la temachóloga ya llegó la temachóloga antes que nadie como no, porque aparte llegó la primavera ya, ya llegó la primavera, ya me están hablando acá ya me están hablando acuisha, acuisha, acuisha ya, 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 acuisha, a ver si llegan porque están ponme y ponme cosas, ah ya llegó mi Rocibel que bueno, vamos a leer primero lo de acá, como andan morras, ya llegaron las morras, ya llegaron mis morras ya andamos por acá ya andamos por acá mi amor ay, ya andamos por acá mi amor, ¿no? ¿cómo están morrillas? muy buenas noches qué bueno, me da gusto morras porque hoy sí ya adiós prichóloga adiós psicología con gracia hoy nace una estrella hoy nace la temachóloga así es que ya ya llegó el chimito temachólogo no chimi temachimino temachimino temachólogo temachino temachino ya llegó el temachino ¿cómo andan queridas? si entran pinches haters los voy a mandar a la chingada me vale me vale modo guerra ya llegamos morras ¿cómo están? vamos a leer todos sus sus dolores de corazón de mis morras preciosas aunque usted sea feminista aunque a usted le duela la pricha no le duela aunque sea virgen o no virgen usted se ha comido todo merece mi atención claro que sí si usted está en el muro también si no está en el muro también aquí estamos cabeza de cebolla también los cabecitas de cebolla vamos a saludar a este lado porque saben que luego se me descompone esta madre ¿cómo estás temachóloga? Karen, ¿cómo estás? chistorra, ¿cómo estás? Diana, ya llegó ya llegó mi Andy modo guerra modo guerra ya, ya, ya estamos la temachóloga ¿para qué me dé mi madrazo de realidad? claro que sí llegamos a un madrazo de realidad mucho de varios que vamos a tener temachóloga hola ¿viste lo del atentado en Rusia? ¿y que la princesa Kay tiene cáncer? sí, sí lo vi qué asco, ¿eh? pinche mundo cada vez está peor y ustedes se quieren reproducir me extrañó mi compa te extrañé Rosibel te extrañé así como mi hermana buenas noches ¿qué pasó? voy llegando pues apenas también yo voy llegando así no se preocupe modo guerra modo guerra hola temachóloga ¿cómo están muchachas? ¿cómo están mis morras? mis morrillas que necesitan ayuda porque luego se me apendejan un poquito ¿eh? ¿un poquito? uff se acabó la prichola que habían portado a los que todos se acabó saludcita muchachos viernes de primavera porque todos queremos estrenar estrenar aunque nos duela aunque les duela la pricha ¿cómo andas la cota de la cara? bueno saludcito vamos a leer a las a todas estas niñas a estas morrillas muy buenas noches Jeremías mi Jeremías Springfield este todas esas morrillas que me mandaron mensaje están muy buenos y luego leemos el de ustedes no sean coladas porque ya las conozco son coladas son coladas entonces pues ya déjenme me acomodo ay Dios mío si se escucha bien temachóloga ¿cómo andan? Susana ya llegó Susana ya está aquí ¿para cuándo el bautizo? pues no sé no sé yo creo que dentro de ¿qué será? ¿6 mesesitos? en junio julio nos andamos bautizando ¿no? andamos bautizando a todas mis morras a que se me desapendejen a que dejen al pinche estúpido ese idiota que no les hace caso y usted va a tener vamos a comprar unos huevos así de confeti y ¡pá! se los aplasto en la se los aplasto aquí en la bonita este frente así va a ser mi bautizo desgraciadamente la vida la hizo así fría dura y temachóloga exactamente ¿supiste que un fan del pelón mató a unas chicas? no mándamelo mi amor mándame esa mamada porque qué horrors llegando 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 holi ¿cómo están? ¿cuándo vuelves con Martín? ayer estuvo buenísimo ¿verdad? besitos a mi Martín Cataluña del alma pronto pronto no sean golosas es poco a poco porque también todo quieren todo quieren todo quieren cuatro minutos se brinque y ay muchas gracias mi amor ahorita estoy en temachóloga Doty por favor estoy en personaje mi amor hola muy buenas noches ¿de qué me perdí? de nada casa de los michis qué bueno que estás acá porque me has dejado muy sola que nos ponga una medallita de Sailor Moon la temachóloga en el bautizo y así bueno está bien veremos 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 bueno a ver vamos a empezar póngase cómoda agarre su palmito déjelo caer porque vamos a estar muy muy aconsejadas tanto que les encanta esas mamadas de mujer con valor mujer sin banorte mujer soy yo libre mi decisión toma tu llavero abuelita y encima tu ropero bueno aquí lo vamos a tener también de altísimo valor mujeres de altísimo valor hola mi temachóloga la quiero dígame cabeza de papá por favor eres una cabeza de papá luna en buena onda y te pasas se ve mejor muchas gracias su cuerpo su decisión y bueno vamos a hablar de todas esas cosas ustedes están así wow yo marcho busco encuentro y me encuentras todo eso pues vamos a leer la primera luego me echaron unas pero pergaminos como si yo no tuviera vida nada más porque las quiero morrillas vamos a empezar no voy a decir el nombre que me lo puso está escrito aquí en la caja de comentarios mi cuerpo mi cuerpo y mi decisión hoy nos va a enseñar en que entre ser y no ser nosotros somos a huevito claro que sí elisa lo primero que digo ¿no? estoy leyendo la persona a ver elisa me dice si necesito un consejo ja 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 la cosa es que me siento como un hámster corriendo sin llegar a ningún lado ja 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 contexto llevo más de dos años hablando con un chico y un día me preguntó directamente ¿qué somos? él lo entendió seguimos hablando hasta que un día dejamos de hablar cada quien por su lado pero él siempre vuelve a hablarme y otra vez comenzamos a hablar pero ese tiempo que hablamos yo me cerré a otras oportunidades de seguro tomas dinero se anota porque esperaba a que pasara algo entre nosotros o con nosotros pero no pasó nada así que este año me decidí a eliminarlo de todos lados ay nada más porque está medio pendejo fija tampoco que exageres pero ayer me volví a buscar porque ya va a ser primavera ¿verdad? primavera la primavera las abejas ya dijo a ver quién me puede prestar aquí entonces dijo ok ayer me volví a buscar contándome que estaba triste y pues decidí contarle ay perúntota idiota contestarle por eso también me contó que le gustaba una chica y le dije que estaba bien pero hoy en la mañana me mandó un mensaje romántico otra vez y me dijo que aún le gustaba bla 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 estoy un poco harta de esta situación y sé que no tengo y sé que yo tengo cierta culpa por permitirlo ay qué culpable te sientes pero es que ni siquiera algo con el problema es que no hay nada es que nunca pasa nada ¿qué hago? ¿te machóloga? querida amiga no te hagas pendeja no te hagas pendeja porque lo traes oliendo el calzón ¿lo traes dos años? ay te doy ay no te doy ay sí ay me habló no pasa nada pues es que el pobre está viendo a qué hora le sueltas no seas encajosita no seas encajosita porque eres bien pesadita mi amor así se nota se nota que lo traes así oliendo tu calzón ¿qué más quieres? saliste con otras oportunidades lo manaste la chingada no te gusta lo suficiente porque si te gusta lo suficiente ya habías estado ahí así que no no me salgas con que estás esperando algo no hay que hacernos tontas por favor saluditos mi amor saluditos mi vida gracias por ponerme tu vida contigo abrimos esta sección de la tema shoologa lisa muchas gracias y ya no te hagas wey nada más lo traes como wey como pendejete al pobre amiga date cuenta pues la verdad no lo trae como pendejo al pobre dos años ahí y ella ay no sé si me lo darán no la da y ya aquí estamos jugando mándalo a la verga mándalo a la verga ya que te manden a tija porque usted ve que te gusta estar ahí vamos con la otra ya nunca hice el video de Jerry Sánchez Agustín Laje ay Flavio resucitaste de los muertos sabes desde cuándo me pide ese este niño me pide ese ah pues estás aquí porque estoy hablando de tu de tu ídolo de seguro porque tú eres de los gurús que te gustaban los contenidos de los gurús Agustín Laje de mis respetos fíjate ya me cae bien Agustín Laje siempre me cayó bien nada más que en fin ya lo haré mi amor un día de estos otros tres añitos aguántame otros tres años ay no si regresa contigo de esa manera no es porque te quiere sino porque sabe que eres su peor es nada no 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 a ella también le gusta estar ahí dándole a tole con el dedo pobre estúpido no nos hagamos weyes no nos hagamos weyes morrillas no nos hagamos weyes ahí está más allá de la luna hablado la primavera todo se junta todo 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 así es dejen su bonito like muchísimas gracias eso pechó lo que regaña no lo voy a regañar horrible así hay mucho que a veces se hacen y se enfadan cuando uno les deja de hablar oye pues malo tal como idiota este pobre ¿no? pues el pobre ¿sabes lo que hizo el menso? es de ay pues fíjate que también hay chicas que me hablan y ella ay pues qué bueno ay pues qué bueno no le gusta lo suficiente no le gusta lo suficiente sino mira las mujeres cuando nos gusta alguien no lo dejamos dos añitos pasar no no amiga no 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 a mí no me quieres ver la cara de estúpida así es que vamos con la siguiente Abigail dice ¿cómo salgo de una relación donde si no contesto la persona me ignora por días o semanas? gracias Abigail te voy a poner un corazoncito corazoncito de temachóloga mira mi amor ay si mándalo a la verga yo no entiendo a ver ¿cómo salgo de una relación donde si no contesto la persona me ignora por días o semanas? que te siga maltratando que te siga tratando como una pinche trapo viejo ahí botado castigándote eso quieres vivir así quieres pasar el resto de tu día de tu mes de tu semana así quieres estar con un güey que te castiga pues ni que fuera el pinche verdugo de la esta ¿cómo se llama? la que mataron tú Chimino Chimino creo que llames la pendeja esta que mataron ¿cómo se llama? no Selena no esa ay qué tonto eres Chimino de veras la esta María Antonieta de las Nieves que hay que su verdugo ahí a ver mi reina pues ¿qué haces ahí? mira bájate del Google Google círculo de la violencia lo imprimes lo pegas en tu cuaderno lo lees te lo repites y lo repites si no lo entiendes me hablas ahí vas a encontrar muchísima información mi vida ¿cómo de qué? ¿cómo salgo de una relación ya era para de ayer de antier que te fueras de este pendejo maltratador que te ignora mi amor por favor mira bájate bájate el círculo de la violencia quiero ver cómo te lo bajas google círculo de la violencia y pras y pras soy temachóloga eh no se me apendeje por favor se me está viendo con la gorrita es el calor ¿verdad? nos pone mal ponte las pilas mora ponte las pilas mora modo modo chingona ¿qué modo guerra? modo chingona modo mi cuerpo mi decisión modo mi cuerpo mi decisión ay me van a fundar bueno a ver vamos a seguir a ver ¿de dónde te puedo mandar mi caso? abajito mi amor en esta en este en vivo tú mándame mi caso pero no me manda un pergamino marca porque luego ustedes creen que estamos en tiempo del mundo también ustedes se pasan hola temachóloga amo su flow así somos las viejas de alto valor en el mudo pensé que yo no te acordabas jaja pues es que eras como un acosador pinche Flavio funen funen a Flavio que está aquí una plaga el aje a mí me cae bien por alzado fíjate me cae bien el aje la verdad que está en contra del lenguaje pendejo inclusivo ese mis respetos la verdad mis respetos ya di mi bello sucudento sexual irresistible like me parece súper bien hola estoy aquí en mi casita con Eli Keto que es mi primer en vivo le mandamos un saludote David un saludote mi amor pero eres de puras morras se no andas acaparando ya ya estuvo bueno del patriarcado pendejón que tenemos ya no es cierto hermanos cumbias un besito en donde tú quieras a ver ¿cómo se termina una relación? dice Rick de Dick 9612 pues así ya me voy ya no me siento a gusto ya cuídate gracias por participar toma tu disco quemado de cumbias una dotación de dulces ¿no? si te vi pues ya no me ya no te quiero volver a ver este ya pues así adiós ya no quiero estar aquí cuídate gracias por haberme prestado tu cuerpo tanto tiempo este pues ahí te dejo algo en el refri no sé un culéis ¿no? también se deja una sandía o algo y ya así mi amor así así mora así muy buenas muy buenas mándanos a un brudo ¿cómo andas? perfume de gardenias perfume de gardenias te pusiste como como canción de cabaretera mi amor ay chiquita me encanta y no jueguen con los sentimientos de otros ay no jueguen y si regañanos si los voy a regañar moro porque están bien cabezotas de huevo bien tontotas muy acá muy empoderadas pero me las hacen pendejas por otro lado me las hacen estúpidas por otro ya estuvo bueno así es que hoy se dicen verdades prichólogas ¿qué opinan del contenido óptico de Anozuco? que es una porquería vomitivo vomitivo ándale María Antonita de las nieves hombre de las nieves ¿qué otro pene? hacerte de rogar solo funciona si al final accedes es por un tiempo no siempre hacerse del rogar ninguna mujer se hace del rogar ya mi amor ninguna 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 mi doctor te va a decir por qué haría bonito colaboración muchas gracias pregunta ahí va ahí va otro pergamino agárrense agárrense por favor claro en el círculo de violencia se puede dar entre familiares por supuesto que yes mi amor sí 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 si tu hermano se pasa de estúpido de pendejo si tu papá es un machín si tu mamá es una narcisista si la tía te pichero roba los calzones en la azotea sí pero luego ustedes confunden que es violencia entonces saquen el google el google exacto y pone círculo de la violencia lo imprime leen los tipos de violencia porque qué buenas están para esas tres cosas pero no para lo que tienen que leer lo pegan en un cuaderno y hacen una puta plana porque no tienen idea de nada de nada sí tema chino tema chino sí las va a regañar me vale madre me vale madre pregúntate machóloga cuando las personas que dicen que son cuando las personas que dicen que son solo tienen relaciones sexuales casuales realmente pueden separar el sexo de sus emociones realmente no se pueden enamorar seguro le tocó un cabrón que nada más dice que va a coger lo pregunto porque yo no sé no podría sé que es relativo el enamorarse el amor etcétera para mí me cuesta separar el sexo de estar con alguien al que quiero le tengo confianza y hay una intimidad emocional me parece muy bien mi querida mafer pues mira mafer te voy a decir una cosa hay gente más libertina hay gente más calentona hay gente más pronta ¿verdad? hay gente que uff le sobas la mollera la nuca y hay y hay otras personas menos básicas ¿verdad? que dicen yo primero puse una copita güey qué signoso de acá le eres si tú eres de la segunda está padre tu cuerpo tu decisión güey que ninguna amiga golfilla te ande diciendo que tienes que cochar cuando tú no quieres no 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 tú si no sabes separar está muy bien entonces es una mujer que se involucra es tu manera es tu estilo este pues la verdad es que sí hay personas sobre todo los hombrecillos son más básicos y son más una pueden más separar el sexo de una relación sexual amorosa mi amor la verdad pero esto da para más esto está muy profundo espero haberte ayudado como ven vamos a ver un corazoncito porque ya le acabo de contestar y ahorita vamos con otra preguntita cómo andas mi Aleida cómo está modo chingona gracias modo empotrada modo empotrada saludcita saludcita de amor modo pelota de machóloga hoy así es cariño yo imprimiendo el círculo de la violencia y colgándole en mi cuadro pinches cuélganlo así no que cuelgan sus mamaditas ahí de kawaii no 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 lo que tienen que colgar es círculo de la violencia tipo de violencia que si es violencia que no es violencia péguenlo ahí antes de ir a cualquier marchita antes de que usted esté enojándose en facebook usted aprenda el círculo de la violencia cántelo con sus amigas tú 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 por favor por favor ay yo sí soy muy lenta pero si los dejo si si no se me da que generalmente nunca se me da qué pasó soy pésima para ligar ninguna mujer es pésima para ligar bueno hay una que otra despistadona pero ahorita te entrenamos te entrenamos mi amor modo mejor sola que mala acompañada ay 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 temachóloga al cien me gusta me gusta me gusta a ver entonces como temachóloga dejando tarea a huevo a huevo porque ustedes hacen pura pendejada menos lo que tienen que hacer porque de repente algunos hombres te buscan aún sabiendo que tienes pareja porque les gusta competir les gusta los cuernos a los cabrones les encanta te dicen que no pero bien que les fascina les fascina esto el cuerno así es que que no se hagan los que ay quiero una mujer muy virginal andan atrás de la novia de quién sabe quién les encanta comer del plato usado les fascina les fascina que no oye acabo de llegar y quería preguntarte has hablado con martín catalón sobre el gusto por dalas si como no le cae muy bien me dice que le cae muy bien se lleva muy bien todo muy chido que es un buen chico se llevan a todo dar pues que bueno no se lleva muy bien dice que es muy linda persona a mi me gusta el lenguaje inclusive rifa ay recibe pues por eso no ligas ay todex ay quien te va ay recibe póngale un punto menos a recibe vamos con la siguiente pregunta yo no estoy de acuerdo con todo el laje pero me gusta su libro generación de idiotas si a mi me cae bien a mi me cae bien la verdad estoy de acuerdo de todo pero laje rifa muchas cosas rifa demachóloga que tan cierto es lo del muro el mercado sexual en verdad es tan así como lo pintan los gurús ay esa pregunta muy buena mira pues en veces sí en veces no porque hablando del ágil fíjate hablando del ágil que está poniendo aquí Susana si estamos en una sociedad diría el joker donde hay un una idealización de la juventud donde hay un estire eterno de ser chaborruca chaborruco alto valor donde si ya pasas de los 25 ya estás out y más en las mujeres más en los pendejitos retrasados estos de los mixto era de el muro el muro el muro el muro es una mujer que pasa a los 30 años vieja arrugada marchita para ellos era así como que ya no está reproducible ya el ovario se le cayó la vajiga se le cayó ya se le llenó de ojin el aqueljin ya ya no ya no eres esa flor que renace la primavera ya eres como un que será ya eres así como un lirio desvercajado ahí desvercajado no sé ay no sé como se diga chino ya bueno eres así como ya ya estás pasade no entonces ellos decían no las mujeres porque son españoles la mayoría de los pendejetes estos ah las mujeres ya pasáis del muro ya cuando están en el muro es porque ya no alcanzaron nada ya estuvieron de 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 putillas por ahí de como las gallinas y entonces ahora cuando ya necesitan cazarse ya necesitan encontrar un beta que les mantenga y les diga y que no sé qué y que no se puede ¿no? y pues ya ellos decían que la mujer del muro ya en mis tiempos decían que era los 35 30 ahora ya le dijeron que a los 28 ya estás en el muro y dices no puta madre ya una de 15 años ya vas a estar en el muro yo estoy súper en el muro estoy a toda madre yo nada más les puedo decir una cosa no se dejen guiar por esas mamadas porque si hay una idealización de la juventud en hombres y mujeres muy cabrona muy muy cabrona que hace la neurosis de que estés con el pinches botox que te comportes como una bien una pendejilla y la neta pues yo como una mujer de 42 años está toda madre está en el muro yo no regresaré a los 20 ya no regresaré a los 35 siquiera ya no yo estoy muy bien en mi muro con mis pedritas con mis plantitas así pinche bruja ahí yo bien bonita yo acá yo porque yo ya me ven como una bruja la bruja la Sara García ya el ovario caído yo estoy contenta estoy feliz aquí lo que importa mujer de mi vida mujer que me estás viendo este que tú estés contenta con lo que eres con lo que tienes y todos vamos a envejecer todos vamos a envejecer a los hombres también a las mujeres y si bien nos va pues vamos a poder caminar bien entonces eso del mercado sexual es una mamada también porque estamos con la neurosis de ay tengo que parecer de 22 ay 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 se me está cayendo el ovario ay que voy a hacer no 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 ya dejémonos de neurosis usted está en el muro si antes se ponga su silla en el muro recuestes en su muro de berlín yo le di muro de berlín ya aportes usted así de ay estoy en el muro guau en el muro te mando de todas maneras para chingada y así usted a gusto a gusto que estoy tomando una chelita así le decimos a mi padre hola linda noche ya te contesté lisa no te me vas a ofender porque te pasas de lame no no es lame de calienta ex te pasas lisa te pasas generalmente cuando termino con alguien tiraba o vendía las cosas que me habían regalado muy bien tú en empresaria buenas noches miguel cómo estás tuve una amiga que se indignó porque cuando terminó con su novio este solo le dijo ok y no le preguntó nada y siguió con su vida pensaba que iba a rogar y yo ay ya me mandas en la chingada ay ya me bloqueaste ay pues llegué ya pobrecitos pobrecita 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 ya se sacaba fíjense que hay no es está muy romántico para temachóloga pero luego se los digo vamos a otra pregunta brichóloga buenas noches ahorita estoy en temachóloga angélica por Dios por eso venimos temachóloga para ser más frías duras y calculadoras me parece bien ya llegó mi Marta Marta el lenguaje no es sexista me parece superficial pero el aje es un misógino el aje es misógino pues es hombre mi amor también es este soberbio pero tiene puntos muy interesantes mis compas ya llegué ¿cómo se termina la relación? yo a mi novia le di la mano y le dije debido a que no pudimos solucionar nuestros problemas no queda más que finalizar la relación un honor haberte sido ay qué bonito qué bonito pero por lo regular los cabrones gostean tú porque estás educado mi hijo pero la mayoría de las chicas y los morros y las morras gostean gostean eso es una mamada usted no haga eso usted sea educado como Luis usted sea empoderada usted es una morra de alto valor mujer va norte firme chida ya no quiero estar contigo ya me gustas ya no quiero ya no me antoja que me preste el títere ya se acabó basta de machóloga dígame tips para gustarle a un morro primero 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 tienes que tener confianza en ti bañate cómprate ropa que te guste saluda a las personas porque le gusta el títito de no saluda por lo menos saluda o sea hablar hablar al mundo saluda hola ¿cómo está? buenos días ¿cómo estás? ¿qué buenas navas tiene usted señor? así así tú ábrete ábrete las posibilidades mi amor ya te lo di al principio del en vivo tú fuiste la primera así es que te toca repetirlo la próxima semana tengo cita con el IMSS con mi médico familiar ¿puede darte algún consejo para que se me canaliza el psiquiatra? pues dile así cántale la de Gloria Trevi mi amor cántale la de la doctora Trevi la doctora Trevi ay Dios mío la de doctor psiquiatra ya me había tonterías dígale por favor necesito a mi doctor psiquiatra quiero una cita ya necesito un chequeo así pídelos necesito un chequeo les pago a ustedes mucho para que se hagan pendejas te quiero mucho tu machóloga ahorita le doy cinco mil pesos para su taller me gusta a ver si es cierto güey vamos con la siguiente ¿cuántas lleva y toma para ponernos a la par de usted? yo nada más tomo una porque yo soy bien mala copa mi psicóloga del amor limpio y seguro quisiera saber cómo es una persona que puede reconocer que la relación con su pareja ha madurado sé que las relaciones pasan por facetas o etapas pero ¿cómo se diferencia cada una? muchas gracias ay que bonito eso es aleluna sí que aquí está por acá creo que sí la vi por acá mira mi amor ¿cómo es una persona que puede reconocer que la relación con su pareja ha madurado cuando la relación está más aburrida cuando tú dices vamos por la comida qué guapo estás mira vamos a ver la tele un besito vamos a lavar vamos a planchar este qué onda qué vamos a comer mañana qué padre nos reímos tantito cuando no hay pedos ¿no? cuando dices qué chetarde más aburrido me la pasé con mi viejo eso es porque ya la relación maduró ya maduró ya maduró dices porque todo llega el enamoramiento se acaba en seis meses morra seis meses mis morra ya usted ya no se bañan tanto ya usted se te deja los costos feos ya dice pues traen una hamburguesa que se me no importa ya me conoció todas las carnes desparramadas ya 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 no me importa si me ve la verruga la arruga la verruga de la pricha no me importa entonces ya los seis meses el enamoramiento acabó pero eso sí no dejen de de perfumarse con esas chidas y ustedes también morros entonces ¿qué pasa? ya llega un punto en que yo amo a este güey yo lo amo porque me cae bien este si mete ahí este no piensen mal eh si mete la ropa donde debe ser la ropa rubia este si come con la boca abierta no con la boca cerrada muy bien este se sabe la visión chiquito muy bien es una fase de estabilidad es cuando te das cuenta que está madurando la relación otra situación en la cual tú te das cuenta que está madurando tu situación es cuando puedes hablar de cualquier cosa y no estás con que ay se va a enojar ay cómo le diré ay no se me vaya a molestar ay qué va a decir de mí no 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 sabes qué me caga que dejes los pichos calcetines ahí qué onda mi amor soy tu pendeja soy tu mamá qué no que tú que bueno lo que sea pero lo recoges güey porque no estoy criada y ya no se enoja si tienes razón te da tu beso y ya ya le puedes decir oye te me estás haciendo güey qué pasó con esto es cuando ya madura la gracias la siguiente ay dios mío vamos a la siguiente también de aquí mi ex trabajo empezaron a inventar rumores de mí tomaban fotos y los mandaban al corporativo hijo de su chingada madre no tiene nada que hacer me irritaban y hace todo el trabajo pero decían que no hacía nada eso es violencia sí sí gente no si eso es violencia falta de madre hijo de su re chingadita madre gente traidora gente pendeja sí eso es violencia y ya hay un círculo también para distinguir la violencia en el trabajo ¿eh? muchos círculos hace bájele violencia en el trabajo y sale en Google hay violencia en el trabajo por eso están los vatos solos para acochar si no ¿qué? si no mi temachóloga parece estar los vatos solo para acochar no, no, nada más para eso también están para que te paguen para que para que te alcancen el gas ¿no? pero suban a tu casa para este pues para que te no sé te pases un rato de solas esparcimiento para que compartas la vida para que vayas al cine para que hagan un chamaco para que sea buena onda tú seas buena onda para que vean la vida el amor para que conozcan las experiencias de la vida ay, ay, ay yo voy acá pero sí para todo eso nada más para acochar porque pues si nada más es para acochar es que aburrido sería todo no, nada más para eso hay algunos que nada más son para eso algunos creen que todos son para eso pero no crean no crean no crean ya esa debollera caliente Steph de hecho la agaración en el video de trauma generacional y tal que mandamelo me amorando de temachóloga subeme la mollera chimino no, mi chimino no, eh dígame cabeza de mollera hundida por favor mañana me voy a ver a moderato ay, qué padre eres una cabeza de mollera hundida muy moderato creo que ya me respondió gracias ah, yo también te quiero te voy a enojar por lo que le dije la demachóloga un servicio a la comunidad claro que sí cómo saber si tu pareja es violenta en la relación o más bien si tú eres la persona violenta o ninguno solo no nos entendemos es que mi amor pues también las viejas son bien violentas gritamos queremos que nos adivine el pinche pensamiento nos encanta nos encanta hacerlo de mamás pinches ahí narcisas desmecatadas tenemos nuestras nerviosas bien cabronas femeninas entonces también hay que checar que una también estamos en una cultura violenta una cultura bien violenta la verdad hay que checar eso hay que ver nuestras actitudes decir a ver qué onda qué opino cómo le pido a las cosas si yo creo que mi tipo es violento digo a ver me siento a gusto con lo que me estás diciendo me siento intranquila cuando llega reflejo sentir percibirme ¿no? qué me estoy qué estoy sintiendo cuando el güey llega y me habla ¿no? siento emoción no siento nervios de adrenalina de que me iba a chingar ahorita va a pegar me va a hacer una pendejada entonces es como de me pongo mal o sea por lo regular cuando llega el novio es como dices ay qué rico es mi lugar seguro ¿no? me lo voy a besuquear voy a comer es una persona favorita de ella ya saben quién una piche piche ahí ¿no? entonces ¿qué onda? el percibanse percibanse porque Martín jura y perjura que Dalas aclaró el tema de los menores de edad pero existen archivos oficiales sobre sus denuncias que comprueban que sí queda ver con menores de edad wow pues es que el Dalas tiene cola que le pise ¿no? voy entrando en el en vivo solté la carcajada con la gorra temachera jajaja te amo pues ahorita estoy en temachóloga chirrón ay dios ya me dije ya me dije un tía aquí puta madre pues sí ya ya está en la muro en el muro en el muro ay pricholo ustedes como la tía buena onda que habla sin pelos en la lengua así soy yo como no vamos a la siguiente querida temachóloga me encanta el resignificado que le da el nombre de mach solo eso muy buenas preguntas ya quiero verlas ay vamos a poner un like ya no tengo dudas pero me gusta el chisme y en mi chismo o sea itzi zárate te voy a leer porque ya ya está saliendo acá aquí está ay tararara como estás malicia por menos edad me refiero a chicas de 15 23 no está muy cañón este yo tengo 28 me arde cuando veo a estos tipos más feos que la maldad hablando del valor oye si hablan del valor de las mujeres y ellos no se lavan no se planchan se ponen la ropa que no les combina pero ni con la cara de su mamá nada ¿no? segundo matrimonio obesidad oda güey y ocho centímetros cuántos centímetros tendrás como para estar pidiendo alto valor güey qué valor tiene de pedir altos valores ¿no? además todos valemos todos valemos todos es una jala luego vamos a hablar de los altos valores porque ya estoy acá en gurú buena onda a ver en la época dice de digitalidad ¿cómo compartir más tiempo desde la distancia y mejorar la comunicación desde los dispositivos electrónicos? ya le pusimos un corazoncito pues mira mi amor primero y principal tienes que tener un buen celular porque si no va a estar chafa luego se calienta la computadora como yo y me trabo y si vas haciendo sexting o si vas a estar haciendo pues ahí enseñándole tu palmito tus cosillas y tu dato pixeleada la cosa pues como que no entonces pues cómprate un celular chingón cómprate una computadora que valga la pena que te que la memoria ram aguante esas rameadas que vas a dar y diario diario háblale porque a distancia huele a olvido y el olvido huele a cuatro entonces háblale así que estás comiendo que estás cenando que estás haciendo que pines de la vida cuánto es tu pinche sueño en la vida este qué onda nos conectamos cómo estás tú tú qué onda mándame una foto así interacción interacción y entre más rápido lo conozcas físicamente ese arroz se cose si ustedes la arman hay todo que eres en buena onda psicóloga creo que me faltó contexto aún soy muy joven no me refería al dinero me refería a que él es él desaparece de la nada y él es así se va y regresa pues ya mandaron la chingada mi amor pues si va y regresa está intermitente no va a servir de nada o plantale un beso y dile ya wey pues qué onda vas a estar no vas a estar te gusto estás bien lerdo me da hueva quieres o no así ya aún soy muy joven y eso qué tiene que ver pero bien que te traes al pendejo dos años dos años nos traes ahí oliendo el calzón ay mira te quiero pero te fuiste a otras oportunidades ahora sí soy muy joven ay 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 mi Lisa ponte abusada Lisa y no te pases en cajos con el pobre lerdo ese también y si anda intermitente pues ya la fregada buenas noches hermosa psicóloga Karen llegando 23 casi 24 minutos me parece pero ya pasé el muro dos veces yo tengo mi muro tengo mis piedras chingonas esa gorra te volvió muy buena comediante ay míralo ya me dijo chistosita este Luisito la edad en donde tu flor ya es un cempasuchil pero el cempasuchil todos los días de muerto reverdece yo soy un cempasuchil la huevo así de ay que estás en el muro que ya estás vieja que ya estás cuarentona que ya bajaste al mercado me vale el pinche mercado yo no soy un melón ahí no ya te la fregada yo que voy a estar que si hay que el muro que hay que el muro que no a través del muro que como si ustedes me envejecieran cabrones ustedes me envejecen más rápido nada más que tienen más tiempo para reproducirse no no cuidan a los hijos ni los mantienen pero a como tienen tiempo para reproducirse eso sí a como nosotros si podemos reproduciros nosotros si podemos hacerlo pues si pendejo pero ni lo ves ni le hablas ni tienes relación contigo el pinche chamaco pero a como presumes de que te puedes reproducir ay no les dije vamos a la siguiente hola prechóloga como líder este machóloga hombre ay no les digo por eso también mecas porque siempre les hacen cosas porque no leen bien ay como lidiar con personas conflictivas tengo vecinos que no saben lo que es el respeto ya estoy cansada pues mira mi amor como dicen evita batallas que no son tuyas evita situaciones de violencia sé un ser de paz pero no le temas a la guerra modo guerra si la pinche vecina anda de grosera tú hazte como que no es para ti no compres cosas y dice ay ay aquí hay una pinche vecina que me caga la madre tú pásate de largo y di está hablando una pinche loca ahí yo no tengo por qué estar comprándome cosas que no son para mí si ya te están toreando responde prepárate para responder que vea que no tienen miedo tu familia y tú porque si no la pinche gente violenta te come que vea que no tienes miedo yo voy aceptando eso la verdad me parece muy bien me parece muy bien donde compré su gorra la compré por el callejón de los chinos en la ciudad de México a besos a mí me dijeron que a los 23 casi 24 ya eran maduritos y ya te andas quedando para vestir santos ven a más ya a los 26 ya la gente le están diciendo a los morros y las morros sobre todo a las morras ya apúrate ya apúrate porque ya hueles a puro o gin en el aquel gin y pues por eso andan ahí con cualquier chaca que les haga el favor y luego pinches tres postparto y que voy a hacer no 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 muchachos no de verdad mira el muro es buena onda el muro es tranquilidad el muro es amor el muro que si no que tener hijos no los tengan no es a huevo acuérdense que hay pinches covid guerras tan bonitos se parecen a uno porque está bonito también pero cuesta mucho dinero la pinche gente es mal educada que pinche mundo lo vas a dejar en el 2030 casi ya no va a haber agua pues también ustedes pero hagan lo que quieran morros pero si me van a invitar al bautizo yo voy a mí me gustan los niños no tenerlos pero me gusta dar los regalitos ¿verdad? ay que bonito este chame ay pobre chito con este mundo tan pendejo que le tocó a mi bebé a mi criatura tápenlo por favor ¿por qué cuando alguien me gusta no tengo interés en tener una relación con él? me pasa me pasa desde que era niña dice Toti aquí le acabo de ver a la Toti ya siento que se me va a trabar la computadora pinche computadora ves Itzi por favor cómprate una buena solamente me gusta y ya he visto que mis amigas cuando sienten atracción o les gusta alguien quieren algo más con esa persona debería preocuparme por eso no mi amor no a mi Toti 046 mi morra Toti no te preocupes por eso porque la verdad es que bueno que te guste y ya no tienes por qué echártelo no tienes por qué ir y ¿me haces caso? ¿me haces caso? no, no, no qué bueno que te guste son como los hombres guapos son como los cuadros bellos los ves los observas y dices qué belleza de cuadro qué belleza de Van Gogh qué belleza de Picasso unos parecen Botero los cabrones no sé Sancha qué belleza pero no me lo tengo que llevar a mi casa huevo no no me lo tengo que llevar a mi casa no 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 morra tú qué bello es verlo bello pero no tengo por qué untármelo bello si no quiero no se preocupe en este mundo de consumismo quieren que todo consuma uno y no necesariamente puedes observar la belleza sin necesidad de restregártela no tienes por qué no tienes por qué tranquila si vamos a hablar del movimiento del Trat Wife si quiere que usted habla del Trat Wife como temaxóloga hábleme dígame y yo aquí lo hago si lo escuché ya no saben cómo sacar plata es verdad la sociedad es muy edadista o hedonista sabemos más sobre tratamientos para abusir tallas y esas cosas que lo que sabemos sobre menopausia exactamente no psicóloga no la hacía tanto al contrario deje de hablar cualquier otro chico pero justo cuando vamos a intentar algo él se va ay no pues entonces le frunce el ceño mi amor mándalo a la chingada ya de qué hueva que le gusta o sea no pierdas el tiempo cogiendo intermitente no lo haga no lo haga morra no lo haga no lo haga mi morra ay qué opina del estúpido de Arjona la neta a mí me cae mal el invitado ese inventado ese Arjona es el que canta el de cómo deshacerme de ti si no te tengo cómo olvidarte si estás lejos cómo sacarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos pero cuando escucho Arjona cuando escucho a Daddy Yankee extraño a Arjona cuando escucho a la guagua de tu mamá que te vestía que me dio el culo digo dónde estás Arjona por qué te fuiste o sea la verdad mi amor la verdad conocí a una coreana y alguna vez me comentó que a su actual esposo no le gustaba mucho la idea de que se viera joven porque le parecía infantil nada les embona a los humanos nada les gusta pero te voy a decir algo mi latitud que me da gusto tenerte acá para los gustos hay colores y para los jardines flores o sea hay muchos que les gusta chaparritas hay hombres que les gusta altas hay hombres que les gusta talla blue size como yo comprenderé hay hombres que les gusta quiero talla cero para perderla en mis músculos yo la quiero que la quiero ancha de aquí otros la quieren ancha de todos lados otros la quieren sin anchar bueno para todos hay gustos al que tú le gustes es el indicado punto ya para esta cara para este cuerpo para este chichis para todo es ese ya las cosas que te gustes tú que te caigas bien tú que te encantes tú para que llegue la persona que diga ah que rico está esto que estoy viendo vamos a la siguiente va vamos a la siguiente vamos a la siguiente a ver híjole este es un pergamino marca morirás eh es de emo toquita y aquí está emo toquita desde temprano a ver si no vamos a leer pero si se me traba la computadora es por emo porque emo es bien encajosa tema machóloga hace dos años que me cerré emocionalmente después de una ruptura amorosa que me dejó bastante afectada incluso todavía después de eso cada 8 de marzo me lo encuentro en las marchas ok y me dan ataques de ansiedad y mi proceso fue huir de todos lados donde estuviese él reconozco que debido a eso y otras cosas necesito terapia pero ya para antier mi amor mi pregunta es y debido a que conocí a una persona ya no sé identificar cuando alguien tiene buenas intenciones conmigo hasta qué punto puedo decidir decir perdón que un vínculo con alguien es sano y en qué punto puedo entender que es que se está volviendo negativo por otro lado en qué punto de la relación puedo formalizar algo sin miedo a que se sienta que no vaya a funcionar no mi amor pues si tienes miedo a vivir no nazcas pues tú tienes que aventar para ver si funciona mi cielo ¿por qué tanto miedo a la vida? ¿por qué mi amor? por otro lado a ver resulta que la persona que conocí es totalmente diferente a todas las personas con las que he salido antes bueno vamos a ver puedo hablar con él de mis sentimientos y no me invalida me procura y el 8 de marzo pasado que me encontré a mi ex él me escuchó llorar y estuvo conmigo dándome apoyo emocional llevamos mes y medio saliendo y yo he hablado sobre formalizar las cosas pero él me dice que siente miedo y tiene muchas dudas por lo que ha pasado en el pasado que no puede terminar de soltar eso que aunque me quiera por mensaje es algo frío y distante y me habla muy pocas veces al día pero siempre me deja expresarme y me pregunta ¿qué puede hacer para que me sienta mejor? se expresa y me explica los motivos por los cuales es de esa manera se disculpa y me dice que va a intentar hablarme más y nunca ha invalidado mis sentimientos esta chava tiene muy consciente de que no quiere un pendejo que invalide sus sentimientos si usted quiere que no le invaliden sus sentimientos no los invalide usted por pesar morras no invalide sus sentimientos cuando el muchacho muchacha amiga amiga lo que le guste a usted en cuestión le diga ¿te sientes mal? y usted se siente mal le diga sí me siento mal me duele la cola me duele la cabeza quiero llorar quiero reír quiero vivir quiero cochar quiero un taco de canasta no no empiece con que no sé estoy rara no me pasa nada ay 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 no 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 para que valide un hombre sus sentimientos y quien sea valídelos usted bueno al contrario a pesar de que hablamos poco trata de que cada cosa que me haga sentir mal la hablemos muy bien muy bien él me ha dicho que es más por temas de él donde siente que no vale la pena porque hace poco se quedó sin empleo y no ha podido encontrar nada bueno anda medio afligido el pobre y tampoco ha hecho el esfuerzo de buscarlo ya lo está criticando bueno ya este que es consciente de eso y de las cosas que va de bueno muchacho flojo pero que sabe que necesita terapia pero también le da miedo ah wey pues también mira vas a ir a terapia pues tienes que pagar y para pagar necesitas trabajar entonces no va a terapia porque no tiene dinero también una cosa lleva a otra mi amor por dios ay estos números a pesar de que me dice que le cuesta abrirse con muchas cosas personales de él bueno conmigo las habla ay yo soy intensa ay cuando alguien me gusta y no puede evitar ser la empalabosa y cursi y no recibo lo mismo bueno que él va a dar en su canal algo diferente al hablar de eso con él me dice que le cuesta hacerlo y que prefiere demostrarlo con acciones que con palabras ya te lo está diciendo eh incluso a veces me ha dicho que no está acostumbrado a recibir nada de las atenciones que yo he tenido con él es un poco esquizoidón eh es así como medio ay no quiere comer plátano para no tirar la cáscara también bueno yo he tenido con él y a veces siento ganas de huir porque no sabe cómo reaccionar que si le gustaría poder ser más expresivo con sus sentimientos pero no puede y bueno yo siento que me demuestra que le importo o al menos eso es lo que yo pienso porque ya no sé hasta qué punto puedo decir que vamos construyendo algo más sano y dónde decir que es mejor soltar el vínculo no ya estás bien vinculada mi amor aquí ya estás bien vinculada mi amor a ver espérame y pues bueno hasta no me quedé ay ya estoy toda tarada bueno y el vínculo me quedé espérame nos van a ponerse loquitos vamos construyendo algo ok ya vínculo o en qué puedo o en qué punto puedo decir que es mi cabeza o en qué punto puedo aprender a ser realista bueno todo que eres también mi amor en un pinche mensaje de ese lado en lo emocional porque en la parte sexual conecta ah pues ya te lo diste ay mira para eso si tiene dinero el güey verdad pero no para terapia de ese lado en lo emocional porque en la parte sexual conectamos muy bien y hasta el momento no me ha hecho sentir como que solo me quiere para eso o se me olvida ah ay tengo muchas dudas no ya vi ilumíname te voy a poner un corazoncito que encajosa te voy a poner aquí pues mi amor punto qué bueno que se ha sido asertivo qué bueno que se ha sido chido pero muy miedoso muy miedoso pero ya cocharon muy miedoso muy miedoso pero todavía no dicen qué onda vamos a andar o no entonces pues también si le estás dando sexualidad cariño amor cocheo usted va a decir pues no hay bronca así me sigo no mija ya póngale usted el alto porque es de a ver ya cochamos ya nos gustamos ya nos entendimos como que miedo a dónde el miedo porque los hombres son mira bien listillos 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 miren diferentes presentaciones tienen su lado listillo dios los hizo básicos pero tienen su encanto entonces tiene su complejidad este pues muy tonto muy tonto muy ay dios mío no me terapia ay no sé qué va a ser ay me encantas pero yo te resuelvo la vida vamos a cochar pero nada más no formaliza nada ya vele poniendo tu límite ya no nos estás prestando tanto el palmito mi amor porque entonces lo que se da de a gratis verdad sin compromiso pues ya pelo gallo pelo gallo es así de qué bonito que tuvimos sex qué padre que me gustó pero yo ya no voy a aflojar si aquí tú y yo no se ve no se ve que hay una relación verdad como la quiero como yo quiero como ves like 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 vamos a la siguiente ahorita a ver con ustedes relación a distancia terminó debido a la ninfomanía de ella intentamos una relación abierta pero ella se enamoró de otro me duele su falta de compromiso y promesas incumplidas busco cómo superarlo la vas a superar mi amor porque pues la verdad no hay nada mejor que tener el físico de alguien al lado la distancia es el olvido de ir a la canción qué bueno que ya si es ninfómana y si te va a dar hueva bye no qué bueno que ya se fue también tú que querías que te esperara por el tiempo pura computadorcito pues la hueva entonces hay que estar ubicados también no un chico me comentó que me quería conocer y cuando le dije a que me dedico y en que ando en un posgrado me dejó de hablar pues pobrecito 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 mi amor pobrecito o sea ni modo no le gustan las filosofías no no le gusta la filosofía no le gusta el arte no le gusta que una mujer esté posgrado a lo mejor se le hace un poco de como que ay cabrón esta me va a argumentar cosas y me da miedo no sé mi amor a lo mejor te habla después pero pues mira si no te habló que no haga humo ¿no? si ya se va llegale que le llegue que le llegue que le llegue así no te hace perder tu tiempo hay muchos más detalles sería una biblia no si todavía no se pasa bendición este machóloga ¿cómo andas Eric? comenzó antes y no me avisó esto ya es personal estar ¿qué onda? no es justo que tan bueno está esto y que me esté fallando mi internet a mí también Marta Rojas ¿no te gustan las chicas? también yo si te hago caso también tengo posgrado ay Dios mío andas ni en tortillas todavía aquí se recibe todo tortilla bolillo virote este fatal morra fatal morra que te quiera se madura cuando ya no hace drama por todo exactamente de machóloga esos piropos o tácticas para conquistar morros pase piropos paso piropos a ver ¿qué será? qué bonitos ¿qué será? ¿cómo será? qué bonito pajarito para mi jaulita ¿no? o también le puedes decir qué bonitos pantalones se vean muy bonito en mi piso ay se trae esta bolita o este felicíteme a su mamá porque lo hizo usted muy bien qué buenas cosas hace su mamá ¿no? suena medio extraño pero funciona 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 ya conocemos cómo la verdad soy decía Karen a mí me encantó la frase que dijo de el amor no es ¿qué? el amor no es hacer el amor ay ¿cómo es ese? sino quien va a tener la cama después de hacer el amor exacto ese es el verdadero amor de ¿qué onda? después de cochar ¿qué onda? ¿qué? vamos a limpiar vamos a comer ¿cómo ves el acá? la pared ¿qué onda? un abracito ese es el amor uy yo sí yo soy bi pero tengo peor suerte con las mujeres no puedes ser bitonta mi amor puedes ser bisexual pero no bitonta Rosibel te voy a poner chida porque andas muy negativa andas muy mal tú y eso que tienes para atrás y para adelante tienes para dar y recibir tienes para el mundo y para el universo no mi Rosibel no 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 si me mete y me mete también con un viejo que tuve teníamos plan de tatuarnos nuestros nombres respectivamente me puso el cuerno y el día de tatuarnos le dije que el primero después le dije sale bye y ahí lo dejé y aquí puso Vanessa la que me la dejó tiesa ay que bonito Vanessa eres mi ídolo le aprendiste a la Belinda a la Beli se lo voy a mostrar a mi real amor gracias por su respuesta te he invitado a la boda ya estuvo ya lo dijo aquí ya está aquí escrito ya está puesto en el resubido ya leyó mi pregunta a ver vamos a ver ah porque estar es peor que mi jefa patrona estar así de ya leyó ya me leyó ya me dijo espérame mi amor me traes como calzón de puta porque me es más satisfactorio anhelar el amor que disfrutarlo cuando lo tengo pues porque nos hacen anhelar ahí la ficha de película de Disney que es mejor el césped de al lado que el tuyo que veo la película no por mamasturbo ya esto está chido porque el güey de ahí está más sabroso porque está mejor aquí la fantasía en el ensueño y cuando lo tengo real pues no es como lo sale como sale en Disney como sale en el no por ¿no? tengo que ir al metro tengo que ir por él tengo que ya me da hueva entonces la realidad la realidad cuando estás tan sumergida en la fantasía lerda pues ya te da hueva ¿no? por eso pinche morro hay videojuego pinches viejas buenotas algo y digo ¿qué pedo? o sea mi vida está fea che calla y está horrible no pues mejor me sigo metiendo en mi en mi mundo de fantasía y así nos están llenando de fantasía y fantasía y por eso cuando la realidad nos alcanza no la podemos disfrutar no la queremos disfrutar te voy a dar un like ahí vas a estar ahí vas a estar estar ahí estar ¿qué le quiere? a ver ok ¿qué pasó? ¿y a quién vas a responder? luego luego me ven con cara de liosa por cierto ¿cómo andas Karen? yo triste porque se acaba de ir mi amiguito mío ay mi amor te mando un abrazo un beso gaelito siempre cuando te veo estás triste güey ya te gusta la oportunidad de tener a tu amigo despídelo ámalo pero ya te la vives de la melancolía no es cierto ¿qué lo quiere? ¿a qué lo quiere? a ver no pagan la pensión esos vatos no pagan la pensión ni siquiera reproducir te van a caer una playera de equipo de vudú te van a ver como una playera del equipo sí pero bueno me la pasé bien ah ya ves ¿qué pasa con esa dicotomía de ser el lugar seguro y tener miedo cuando grita? pues si te da miedo cuando grita ponle un foco rojo ahí porque hay un desmadre que tienes también en la infancia y no entiendo por qué el pendejo tiene que gritar que no se sabe comunicar de otra manera que cuando la gente grita háblale tú bajito porque se sienta pendeja puede decir ¿qué pendeja? la verdad es que ¿no? tú ¿sí? ¿qué pasó? ajá como diciendo ¿no te oigo? porque eso es un truco psicológico la gente grita o señálale ¿me estás gritando? estás gritando ¿verdad? para que el otro se dé cuenta porque luego no se dan cuenta cuando están en la ira o en la ira cree que se comunican bien gritando entonces haz esos señalamientos y fíjate en tu infancia güey si te gritó tu papá si te gritó el maestro y tú estás así de ¿quién me gritó aquí? ¿por qué me pongo tan alterada cuando me grito? ¿por qué no puedo poner límites? saca el pinche desmadre de los límites consejo tener internet pues a mí me gustan las historias románticas que terminan en boda si quisiera ver parejas que se juran amor sin llegar a nada buscaré los videos de amor de youtube exacto a mí también me gustan las bodas sobre todo los canapés y las ensaladas yo soy bien tragona invítenme a la boda yo voy voy ahí con mi pegoste no la pasamos a toda madre así pepe 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 a mí me gusta ¿verdad? llevamos a chimino también bien chévere consejo tener varo ay buenas noches espero que se encuentren muy bien ¿cómo estás Sofía? qué gusto tener acá pepe 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 órale chéologa trae el flow soy temachóloga ay por eso reprueba los exámenes porque no leen las pinches instrucciones güey y yo tampoco leo bien pero pues yo soy la temachóloga güey mira si yo que soy una reata leo mal imagínense ustedes lean bien temachóloga ay me ven la pinche gorra y nada más no hola desde Veracruz saludos a Ulisa Veracruz la vieja temachóloga ahora que habló de la distancia en julio viene mi novio a verme tenemos una relación a distancia algún consejo para el primer encuentro cojan cojan ya cojan por favor llévatelo a comer algo que no esté pesado para que no le caiga mal y tengan una noche de pasión encuentro de la malinche con otros mundos cojan 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 no entiendo lo del muro tampoco ellos lo entienden también pendejos no les hagas caso lo del muro son las mujeres que pasan de 26 años pasando los 30 ya eres un vegestorio ya no estás en el mercado sexual para los hombres ya tienes menos posibilidad de agarrar a alguien ya andas con puro beta este eso a eso se refiere el muro y yo estoy viendo en el muro ya tengo 40 o sea yo ya en el mercado sexual ni madre ya yo ya soy una bruja ahí soy una quedada para los para los gurús yo mira en el muro me siento con mi chela yo me estoy compitiendo con viejas de 20 de alto valor me vale madre váyanse mucho la pegada a mí me vale madre cómanos Valeria ya estoy en tarde ay dios mío a ver que más porque cuando alguien me atrae lo termino molestando y haciendo bullying porque no te sabes comportar porque eres una tipa infantil porque eres violenta güey no seas violenta aprende aprende a dar amor no que estés así de ay te portes como morrilla como una pigmisha no 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 ande haciendo bullying usted usted pórtese bien pórtese bien no 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 estamos chiquillos de 8 o 7 años para andar haciendo ay le quité las plumas me voy a echar a correr y le voy a pegar y le voy a pegar para que sepa que yo quiero poner no 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 si a usted le gusta a alguien no le ande pegando no le ande diciendo cosas feas eso es de mal hábito no lo haga como allí no lo haga jaja hablo como Julio César Chávez cuídate cuídate mi gaelito se saltó mi comentario a ver se ponen ustedes peor que mis viejas se saltó mi comentario porque no me quiere porque no me escoge oiga si yo fuera hombre se corren ustedes aquí pireme tantito ay no saludos saludos mi amor ay no parando con esas basuritas mejor nada que estás tomando Karen una chilita mi amor no soy ando de temachol dando consejos de amor tengo 24 y un dependo de mi papá pues qué bueno qué bueno algunas que no tienen papá mi amor o sea aprovecha tu papá saludos a mi papá besos a mi padre ese proveedor chingón a toda madre mi papá aprovecha tu papá agradecele agradecele no estás viendo tanta morra sin padre y tú te quejas de que te depende no qué bueno que tu papá te dé mi familia ya quiere que salga aunque sea en rifa y tengo 26 pues dígale hagan los boletos cabrones y páguenme un terrenito para que salga yo más rápido ay mira qué chingón con todo respeto que también hay muchos hombres generosos y buena gente jajaja claro que sí es cierto de que no me importa garcha y el amor romántico vivo mucho mejor ah pues está bien buenas noches temasóloga ay hasta que alguien me dice temasóloga me ve la puta gorra gracias mi amor leo yo te leo uh 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 a ver denme un like porque hoy se estrena este bonito personaje cómo manejar las peleas o situaciones de conflicto no he tenido el mejor ejemplo al ver cómo se desarrollan las discusiones de pareja pues mi amor no has tenido el mejor ejemplo pero hay un montón de información hay un montón de gente interesante que te puede decir resolución de conflictos en el internet tengo que evitar no asertividad ¿verdad? cuando tú me estás pidiendo cómo manejar las peleas es que quieres ganar y en una pelea nadie gana no estamos en el box no estamos en la lucha libre tú estás con tu pareja nada de que me estás ganando no ni madres no estoy compitiendo no estoy yo ahí como rosa mota aventándome un quien vive no 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 quiero llegar a una solución porque te quiero porque me caes bien porque eres mi canchanchan porque mi palmito te busca te ama te florece ya por favor hay que tener un poquito de sentido común los hombres son competitivos a los que encanta ganar pero ni madres no van a ganar ni madres y a ver aquí no voy a ganar ni ganar ni perder aquí ganamos todos y perdemos todos porque tú y yo somos uno mismo wow 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 así no venimos aquí a ver quién gana güey venimos a resolver resolución de conflictos bájalo en el gol todo bájale en el gol pues ya que hagan algo bueno por resolución de conflictos asertividad y ahí encuentras pasos que aquí cuando yo estoy en el modo psicóloga lo he dicho pero vamos a enfocarlo en pareja la vamos a enfocarlo en pareja pero ya te di la solución mi amor no me puedes decir que no te la di ay ya me echaron un pergamino aquí otra vez a ver vamos a vamos a ponerle un like y ahorita lo leemos nos vamos a dos horas cómo andan mi precios qué gusto tenerte por acá la gori hizo un video de martín gracias gori no me quiere pero yo si la quiero a mi gori bonita que lo quiere hace pinturas de botero jajaja por eso me gustan los perros ay dios mío gracias temacho qué buena los que hablan del muro ellos sienten que lo único que sirven es para reproducirse y se proyectan luego ni tienen dinero para mantener a nadie en sus viejas lo dejaron tan peches divorciados y fueron los más nerdis del salón nadie los peló ah pero cómo hablan del muro de las mujeres ay wey y qué edad tiene tu madre wey ya no tiene muro eso ya eso qué es checaste yo me dio yo quiero un castillo ser un castillo pero yo lo dejara un día que soy temachóloga hombre ay un día puede ir a pistear con usted claro que sí quiero que en un futuro usted sea mi compa ya somos mi amor ya eres mi morra ya eres así que no se malentienda a mí no me gusta la tortilla tú eres una morra de mi corazón una morra de mi corazón salvo a los que le gustan las tortillas nos van a ofender porque pero ya tienes que decir que eres todoterreno no yo no soy todoterreno porfa habla del track wife con el video del mundo de Andy oiga me gusta el mundo de Andy me gustó el acento norteño qué chingón me gustó vamos a hablar vamos a hablar del track wife me gustó me siento en realidad bien alternativa me la estoy pasando bien raro bien pero raro ay qué bueno bien bien no los haga mis compas no había valorado arjona yo no había valorado arjona hasta que escuché de yankee arjona siento que es más ay me aprende palabras nuevas y las quiero usar de huevo la verdad no vayan a las marchas les va a doler el pie luego dejan basura no mira vayan vayan lo que usted quiera porque yo quien soy para prohibirle lo que se les pegue su hogar hágalo bien nada más no dejen basura fíjense que no haya pinches delincuentes o delincuentes cuida su familia y tómese mucha agüita porque está cabrón valeria beso a ver no haga las cosas que no quieres que te hagan exactamente quiere un pozole de lavadero ni madres tome todo mi dinero por favor ustedes lo máximo ay no esta niña me robó el corazón ya me robó el corazón sigue su pregunta siguiente pregunta ay ya ves como eres de patrona tú conmigo que se sepa la de chambear regáñeme no te va a regañar pero cañón bautíceme temashologa alejanda te va a bautizar mis bautizos van a ser huevos de confeti se van a poner enfrente de mi te voy a decir morra bautizada salga de esa fecha relación que vale tres pesos a ver aquí hay unas muy buenas muchas veces nos alcanza el tiempo pero ¿cuándo va a ser el próximo like? todavía no acabo ni este y ya quieres otro ay no les digo son unas golosas de lo peor a ver hay uno es que hay muchos que se van a quedar aquí estás Star por fin a ver te voy a leer Star ya porque no me estés ahí estás a ver Star dice Star temashologa antes era súper detallista con mi novio pero no recibía lo mismo ahora él me dice que por qué ya no le hago cartas ni nada siempre le digo que a veces no me da tiempo pero la verdad es porque nunca lo valoro ay Star eres bien rencoroso debería volver a ser detallista o mejor así la dejo ¿sabes qué? mándalo a la chingada no le des absolutamente nada porque si no lo valoro ¿pa' qué? ah la verdad mira chequen chequen esto Star no me da tiempo aquí le está diciendo que a ella no le da tiempo yo le diría ¿para qué te lo hago si no lo valoras? ¿para qué quieres una carta de mis dulces manos que te han amado? si la vas a dejar a un lado ay ya está me encantó entonces Star ponte estrella ponte chida es así de a ver no le digas mentiras al güey dile ¿para qué? ¿para qué te hago detalles? si no los vas a cuidar si los vas a tirar si los vas a dejar en un cajón me desilusiono ¿cómo ves? mi amor para que se quede así de ay cabrón ajá para que sepa díselo dulcemente díselo bien díselo como la dama que eres así como a mí me tratas díselo así como a mí me exiges estar díselo así como a mí me exiges contésteme contésteme así así tú dile a tu morro pues ¿para qué quieres una carta de mis dulces manos y la vas a dejar ahí botada ¿para qué te la doy? dime ¿para qué? ¿para qué? y ya ¿cómo ves? el príncipe William siguió el curso de Temach así es si temachóloga bauticemos y pongamos un collar que diga modo guerra no 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 vamos a decir otra cosa porque no lo voy a estar siguiendo ese pelón a ver vamos a poner otra cosa nosotros ¿qué será? modo chingona M che modo chingona nada de ay me dejó ahí plantada en el boulevard cuando iba pasando por no sé dónde es que tienen un montón de cosas bien padres aquí pero no me va a dar tiempo dígame a ver vamos a leer las primeras y vamos a dejarnos en el tintero ¿eh? no se van a enojar porque los dos torpeos ustedes que jefas no era la excepción esa era la regla nena Temachóloga Temachóloga es cierto que los hombres no aman igual que las mujeres no no aman igual no 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 las mujeres tenemos más conexiones neuronales con eso te digo todo o sea nada más con eso ya es diferente no negarás a la Temachóloga amén yo digo que el vato no formaliza porque le das todo sin ser nada definido exacto arepa regalada arepa despreciada exactamente nada de a gratis no 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 estoy diciendo que usted cobre por eso que si usted quiere cobrar está chido es legal en México yo lo único que estoy diciendo es que mi amor que le estás dando el palmito de a gratis y el güey ay tengo miedo tengo miedo de seguir contigo pero no tiene miedo de comer ahí ay mira que chingón mira que padre ah muy bien Karen no luego te llamas Karen no mi amor desde ahí ya ponte chida porque luego se nos va la hebra en la juventud ponte chida M Ch ponte ay no es con P ay estoy en P ok Marta y Andrea en la misma pose ya llegó Ángel hola como estás esta porquería tampoco me avisó que pasó Ángel ya estás no me digas así no avisa mi amor póngale campanita quítela actívela y desactívela y póngale like al video y les vuelve a avisar se reactiva así la la aplicación ha triunfado el amor así es saludeme te vasóloga Reinaldo te saludo con todo mi corazón vamos con Marisol 8759 dice ¿qué se puede hacer cuando tu pareja es adicta al trabajo y solo te dedica 6 minutos de videollamada 6 minutos 4 de ellos se duerme 3 mensajes al día llevamos 18 años pero siento que merezco más y a la vez quiero luchar porque porque tontamente ya se dijo tonta aún lo hago ay Dios ya hablé con él pero me ignora pues porque te metiste 7 minutos y además te dijo 6 pero bueno ya hablé con él pero me ignora e incluso ha dicho que debo agradecer el sacrificio que hace por dejar de trabajar esos 6 minutos porque jura que me ama ok Marisol quiero que escuches muy bien esto que te va a decir que siga trabajando que trabaje que te dé dinero juntas ese dinero y te acuestas con otro te acuestas con otro amigo conoces otras personas mientras él está en su trabajo ¿verdad? tú aprovechas todos esos minutos que él no te da y te acuestas con otro acuéstate con otro muchacho y que él siga para el gasto uno para el gasto y otro para el gusto porque pues ya 18 años y al hombre le gusta trabajar pues que dé que dé tu junta y tú dices mi amor trabaja que bueno te voy a quitar tu tiempo nada más te pones chida te pones guapa conoces al instructor del gimnasio y lagartijas ese consejo te doy porque tu amiga soy vamos a la siguiente lista precholo que ya se le pasó al whatsapp gracias mi amor gracias gracias Karen mándame un saludo a mis bebés que están haciendo tarea a los bebés de Ángel González le mando un saludo un cariño un beso creo que es a Mexicali ¿verdad? no ¿Tijuana? no el norte el sur el este el oeste te mando un saludo a donde quiera que estés saludos a tus bebés mi querida Ángel González dato de psicología oscura para que sangren a las chacales de las chicas solteras chacales eso es muy gay el piropo más lindo que me dijeron fue en un viaje a Uruguay pasé por delante de unos chicos y uno de ellos me miró y me dijo ahora sí me caso jajaja ay 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 chiquita ¿tienes pareja prechóloga? hoy me hicieron llorar en el trabajo pero traté de ser firme y no lo demostré con ellos pero a mi novia le tocó lo peor no mi amor no le tocó lo peor le tocó que tú le tienes confianza y le das tus lágrimas porque es tu ser que tú quieres tú amas o como que lo peor para eso está la pareja entonces ¿para qué? nada más para ay qué bonito no, no, no en las buenas y en las malas ¿no? si quieres esto pues también esto aguantes a ver vamos ya casi vamos cerrando ¿eh? porque no crees que voy a estar aquí toda la vida dice mi querida Paletuni que le mando un beso un abrazo mi novio dice que ya no tiene metas en su vida que lo único que quiere es disfrutar de su vida disfrútale disfrútale y ya y si me deprime porque sé que no habrá planes para los dos le doy un like le doy un mi Paletuni preciosa que la estuvimos aquí analizando cuando soy yo psicóloga ¿verdad? va accionando va accionando mi querida Paletuni tú tan bonita tan tan congruente tan elocuente con el gallo cantador tan creativa tan chingona si tú sabes tú lo tú lo dices aquí yo lo sé que no habla habrá planes para los dos en buena onda mi amor salte de ahí salte de ahí porque si el güey no te considera ¿para qué lo vas a considerar tú? si mandaste la chingada a Miku que es toxiquísima que no lo mandes a tu novio yo sé que tú lo quieres a él y te cae bien pero si no ve por ti ¿por qué vas a ver por él? ¿por qué? ¿por qué si él no te ve en sus planes ¿por qué tú si lo vas a poner en los tuyos? pura justicia Paletuni pura justicia ojo cuando el gallo canta el novio muere ¡ay no! es que es una canción bueno la cosa es esa mi vida tú pelagallo porque este güey nada más está dando todo con el dedo ¿verdad? y tú sabes que no hay planes juntos te deprime eso tú tan talentosa tan chida mueves redes sociales nada vas a tener novio así mira en un así tris haces tres cositas y ya traes tres ahí no abusada abusada la amo yo te amo más me gusta escuchar que haces mi depresión desaparezca en un rato tanto que me hace reír qué bueno mi ángel qué bueno que te guste la fantasía es para fantasear no para hacer la realidad ay Dios Karen una conocida tiene trunca la carrera de psicología social y así da terapias y solo psicología social y solo me busca para preguntarme qué hacer con su vida ¿por qué existe esa gente? porque tú la dejas y una aquí con el síndrome del impostor a ver para la próxima le cobras pero como tiene síndrome del impostor pues tiene un síndrome del impostor que cobre le cobras dile a ver una hora y te escucho ni tú ni yo 400 pesos ahora y ya así tienes síndrome del impostor pero ya tienes 400 pesos y la vieja pues ya habla ya habla ya habla y tú dices ok qué chido todo todo bien ¿no? yo no sé cómo cobrar dinero a los morosos algún consejo abogado abogado y la ley del sándwich le voy a pedir por favor señor domínguez que usted me deposite lo de la renta porque este es su responsabilidad y se necesita ese dinero muchas gracias y apúrele porque esto no es de gratis así y como siempre digo el dinero no es nada el dinero lo es todo ay dios qué rola es esa saluditos holi 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 hola ¿cómo estás Carlos Reina? hola maestra ya llegó Melina un gran saludo a usted su equipo y comunidad ¿cómo desconectarse una vez que comienzan las vacaciones? me la paso enferma mi amor tú descansa aunque estés enferma consiéntete si estás enferma ve una película que te guste date masajito en los pies si estás enferma de la garganta cómprate tu teraflu acuéstate hacia tu sanchas tú ya no voy a ver niños adoro a los adolescentes me encanta ser maestra pero ya me voy a dar este tiempo para mí no importa si me enfermo voy a disfrutar voy a sacar mi calzón no voy a girar y lo aviento así 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 mi amor así y como eres bien generosa estas vacaciones van a estar chingonas chingonsísimas gracias por el consejo vamos por ello me gusta ay pricholaga no diga cojan tan fuerte que luego mi mamá se escama cojan 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 pricholaga soy Moisés la vida a ver Moisés te voy a regañar porque se me aparece Moisés guapísimo ahí estábamos comiendo Julián y yo pizza íbamos a comer pizza hola soy Moisés y yo no sé quién eres Moisés y luego dije sí sé quién es Moisés hola Moisés pero ni siquiera me pediste una foto ni un abrazo ni nada Moisés te fuiste corriendo como si yo tuviera cara horrible ay Moisés qué onda qué guapo eres Moisés me caes todo bien ni una foto me pediste Moisés si usted me ve en la calle pues pídame algo una foto un abrazo algo como si te fuera a morder te pasas qué bárbaro mándalos a la R la temachóloga mi pastor amo la temachóloga me parece muy bien yo lo traté bien y aún así se largó ni qué hacer pues que se vaya con donde se tenga que ir se proyecta la cara disculpas por lo que voy a decir pero eso del muro solo me recuerda José Lozano cuando dice ese hombre te quiere dar duro contra el muro por eso las que tenemos muro pues decimos duro contra el muro la neta ay ustedes me dicen como se les pega su gana ¿verdad? amo la palabra palmito hay que cuidar del palmito darle cariño al palmito porque el palmito es vida vámonos con las últimas ¿por qué nos da tanto miedo discutir con nuestras parejas y cómo hacer de manera sana para llegar a acuerdos en primera no grite usted ¿no? no hay que gritar hay que sentarse y hay que darnos cuenta que tenemos que hablar de situaciones incómodas con la pareja ¿por qué? porque la vida es así no la he inventado yo la temachóloga es mi Jesús entonces ¿qué pasa acá? las discusiones no son malas hay hasta un apartado de discusión en las tesis ¿verdad? bueno muchos que no han pasado ni por la prepa pero método científico ¿no? entonces ¿qué pasa acá? discutir no quiere decir que vas a gritar que vas a empujar que vas a mentar madres no, no, no discutir quiere decir que a ver ¿qué puntos de vista tienes tú? ¿qué puntos de vista tengo yo? ante esta situación que nos aqueja a ti y a mí ¿qué vamos a hacer? no griten no corran no empuje ¿sale? nos lo dijeron en la primaria y escuche escuche activamente para que se lleguen a cuento ay qué bonito me escuché y no me quedó mi cerveza amo la palabra palmito desde hoy se libera el palmito me recordó a cuando la madrina Alejandra Madrigal que le mandamos un beso decía si tú te comportas enigmática los hombres van a tratar de adivinarte nunca adivinan los pobres pero ellos creen que sí pues es que con trabajos pueden con su alma y tú quieres que te adivinen a ti luego tú no, no, no ya se quiere parecer la micucienta micu ay yo quiero que me adivine el mane y vean cómo acabó todo el pinche desmadre no espero que reaccione al video de la gorilona Karen Shologa es más divertido que usted que con esa miomasol si vamos a reaccionar al del pastor no no, no con ese pastor no, no es el pastor es el santero ay yo ya la estoy cambiando a religión si lo vamos a usar de mazóloga no se olvide decir morras y no lo haga compa es que ustedes no son mis compas ustedes son mis morras mis morrillas mis cabezas de huevo y modo chingona no modo guerra modo chingona ¿cuándo puedo hacer mi pregunta? necesito una verdad pura y dura este pura y dura todas la necesitamos mi amor todas 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 abajo de este directo pónganme todo lo que usted quiere para decir en directo ¿por qué no salen mis compas? si aquí están mira aquí están tus comentarios mi amor ok ok ahí todo quiere todo quiere a ver hay manera de hacer amarros psicológicos ¿qué se puede hacer? dice más allá más allá de la luz no es cierto aquí estás más allá del río de la luna mi amor hay manera de hacer amarros psicológicos ¿qué se puede hacer para que las personas piensen en ti de manera romántica? ¿qué se puede hacer para que piensen en ti? ay Dios mío una tú no te tienes que aburrir contigo esa es la primera si tú te aburres contigo el otro se va a aburrir ese es un gran amarre psicológico usted diviértase con usted misma más allá del río de la luna siéntese como usted tome una cerveza y diga qué buena compañía soy me caigo bien soy chida soy buena onda me encanto quien esté conmigo sea mi abuelita o sea mi tía o sea mi padrino o sea el señor de la basura o sea el galán se lo va a pasar bien porque soy divertida porque no soy monotemática ese es el mejor amarre que usted se sienta así se sienta bien consigo misma no somos una secta ¿verdad? pues yo digo que no pero pueden firmar afuera de ahí sí pueden firmar abajo de este vivo bautísimente machuóloga claro que sí agarro un huevito de confeti y te lo aviento en la frente estás bautizada aquí va a terminar el live en unos 10 minutitos te machuóloga tú también vas a hacer bautizos claro que sí en la alameda central qué ganas de ser bautizado por cabeza de huevo pronto muy pronto la veo y en mi cabeza suena una canción de daddy yankee la de dame la gasolina había otra no hay una que me gusta mira yo soy como estoy mayorcita ya a mí me gustaba una canción que se llamaba no vuelvas a mí aunque te quiero no vuelvas a mí aunque te extraño esta me gusta si me puede decir cómo se llama porque yo no me acuerdo por favor tráiganmelo a ver aquí dice luz luz starstrom de machuóloga cómo ayudo a que mi marido deje de fumar y él qué podría hacer bueno él lo primero que puedes hacer yo no sé porque mi marido fuma como si fuera un trailer así en los ochentas ¿no? así fumo por todos lados ¿qué podrías hacer? le puedes decir mi amor no vas a dejar de fumar ok tu cuerpo tu decisión tus pulmones tu desmadre ¿no? pero pues veme juntando un barro porque pues vamos a tener que comprar un seguro médico porque de seguro te vas a morir de cáncer te va a dar la tos de de teofilito y voy a tener que comprar un chingo de jarabes o cosas es que pues te gusta la pinche fumadera entonces también vele poniendo para pues tanque de oxígeno todas esas cosas que van a pasar ¿va? y yo no voy a estar cargando el tanque de oxígeno voy a necesitar un chico guapo sabroso que me suba el tanque de oxígeno para mi viejo que pinche fumó veinte años ¿verdad? y lo voy a tener que pagar y yo no voy a tener cuerpo para pagar así es que hazlo por favor hazlo por favor eso mamona modo huevo modo guaya modo guarra modo guarra modo guarra mi compa como no así es modo huevo si me vas si me vas a hacer una secta me da un huevito kinder te doy hasta dos de machóloga hay un curso de autoestima para mujeres para aprender sobre todo lo que nos contó hoy claro que sí se los voy a dar si ellos son machos nosotros que somos somos pura macha pura mujer que pichalfa somos nada más por ser mujer ya una chingona ya nada más con eso vayan a ver ustedes a este señor neurólogo muy famoso que se llama Eduardo Calixto para que vean la diferencia cerebral del femenino y masculino para que ya se sientan empoderadas por fin y digan pinche cerebro femenino chingón que tengo y me está haciendo perder el tiempo esto ¿no puede ser? desde el cerebro que tenemos las morras es una maravilla chingada una maravilla dile para que quieres una carta si no leer si ni leer sabes ya están decisañosas no manches lea mi pregunta temayóloga sufro de ansiedad y no puedo esperar ya te la leí marisol marisol ochenta y siete cincuenta y nueve te la acabo de leer y te di una respuesta buenísima mi vida buenísima repite el video porque te va a gustar va a gustar y te vas cuando mi esposo está en casa quiero estar en todo momento con él y que él se sienta muy a gusto ay que bonito me cuesta dejarlo para hacer mis cosas si tengo actividades por hacer prefiero desvelarme me pasaba con mi familia herida de abandono mi amor cuídate la chingada herida de abandono ve que onda con eso de querer siempre estar con la gente porque tiene que ver con herida de abandono ve a terapia busca herida de abandono ay que no tengo método científico me vale madre tú busca herida de abandono y checa porque es una característica muy cabrona de la herida de abandono todos tenemos herida de abandono modo cebolla temashóloga enséñame a ser una mujer de alto valor todas tenemos valor mi amor vamos a una crítica de mujeres de alto valor para la próxima comuna temashóloga sí pero la voy a hacer de una vez porque para todos los consejos de Tania Lucelli Alejandra Alexandra Sainz este las de la feminidad alta y todas esas cosas no sirve si tú estás fea permíteme usted si usted tiene cara de orco si usted tiene cuerpo de oruga si usted tiene culo metido si usted no se baña si usted tiene una personalidad cagante si usted no sabe el álbum por lo redondo porque siempre sacó seis no es por ser mal onda pero no sirven esos consejos tienes que ser pincho perada como ellas como una diosa así perfecta para poder llegar a ese tipo de situaciones que ellas relatan de Sugar Raves en buen plan son eso no te lo dice ninguna persona todo lo de alto valor pelo planchado hasta acá milimétricas perfectas botox divino cuerpo de princesa cuerpo de muñeca perfume Chanel número 20.000 pues no ese tipo de consejos del sugar daddy de agárrate el cliente son de mujer trofeo ahora yo no estoy en contra de la mujer trofeo si usted es mujer trofeo está bien no hay bronca pero no es para todas no es para todas no es para todas es un tipo y arquetipo de mujer la que se presume de alto valor la neta aunque diga Tania Luzali ay mi consejo para las que no son tan guapas no ni madres tienes que tener cierto físico para que el güey invierta esa es la triste realidad o la realidad y aquí les hablo con la realidad porque es la temación no me empiezan a chillar no me empiezan a decir ay Ana está diciendo que las feas no tenemos corazón ni una mirada de satisfacción somos unas trocholatas tiradas en la coladera no 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 se me ponga meca no se me ponga tonta no 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 estoy diciendo que es la realidad que las de alto valor físicamente hablando porque a eso se refiere en ellas para agarrar varo necesitas estar cuero necesitas estar bombón necesitas ser una mujer pelazo caraza cuerpazo y no está tanta pendeja tampoco y es un estereotipo ¿verdad? terrible la temachóloga ciudad Juárez Chihuahua saludos a ciudad Juárez Chihuahua perdón pero si me da risa el meme de Kyrie Ruiz con sus tres camionetas que dice mire licenciada una niñita no logra nada haciéndose la inteligente véase usted y vean a mí no pues con ese culo esas nalgas esa cara te voy a decir la neta ¿para qué nos vamos a mentir? también la señora se prostituye y gana bien de eso porque tiene como como por dónde ¿no? pues es una es una cara preciosa unas tetas divinas un culazo magnífico pues lo que vende y sexo deja entonces le va bien y le va bien es la verdad y la belleza mueve no nos vamos a mentir no nos vamos a mentir tú vas a Kyrie Ruiz y ves a MP3 y dices no mames sí ay no importa only fans de la y me puse irían por cringe pero no por hacer lo que uno este cree que hace no sé Kyrie Ruiz ¿no? o sea van y pagan hasta se tatuar ¿no? por tenerla a ella entonces ¿para qué nos vamos a engañar? Demashola ¿cuánto tiempo debe hacer lo idóneo a dedicarle a tu pareja? lo idóneo es que tengan tiempo juntos y por separado que no estén ahí pegados como pegostes ahí que no se puedan respirar ni que puedan tener vida a que también estén separados en órbitas diferentes y digan es que onda ¿dónde está mi güey? ah no está en la cama de 20 mil metros ¿dónde está? saludos no es todo un balance todo un balance acabamos en dos horas en dos horas no dándosela estoy bien estúpida yo ya ahorita estoy cansada temashologo chemino hola prechologa hasta que el fin me toca verla en vivo te amo gracias mi querida taile a ver hay pastenes que estrellas o como era se quedaron muchas muy buenas en el tintero a ver vamos con esta esta que está padre bueno hay varias muy padres de alejandra de glow 7721 y todas las voy a contestar eh shit girl pero no va a ser ahorita porque ya está tardecito pero prometo que el siguiente en vivo leemos las que nos faltó y las nuevas ¿va? va ¿de qué se están riendo? ¿de qué se están riendo? las estoy viendo las estoy viendo temashologa estoy soltera hace cinco años eso significa que soy una mujer de bien pues de bien arañada la pricha mi amor por como diga laibe porque pues ya eso ¿qué? ¿qué pasó? bueno has tenido este has tenido ciertas situaciones donde el palmito se ha rego gocijado pero así ya tienes cuatrocientos pesos ¿no? no cuatrocientos pesos tengo síndrome de la salvadora prichóloga y no quiero dejar a mi chango para sanarlo y la rota soy yo mira pues no eres beneficencia pública mi amor pero si tú dices que eres hospital de la salud pues no hay bronca ¿no? pues va bien sálvalos ánalo dale un curita dale su besito y dale su besito otra vez y está bien ¿ya? ¿qué te puedo decir? o eres mujer o eres este beneficencia pública ¿cuándo conocer a mi temashologa? pues cuando me conozcan saludenme nada más se queden ahí como Moisés es que yo dije ¿qué Moisés? me abraza te abrazo te persigo te adoro Moisés Karen ¿cómo hago para lo sentirme tan mal ahora que estoy en contacto cero? quisiera escribirle pero me aguanto pues en primera hay que saber por qué estuviste en contacto cero hola temashologa insúlteme te pasas sacerdotisa del terror me dejaste abandonada eres una mala mala malota cabezota de huevo se te extraña temashologa de ayer y hoy yo soy la idea de que puedo salir con mis amigos y amigas a mi pareja es de la idea de que debemos encerrarnos y ser solos nosotros discutimos mucho por eso ay dile que no mame que no nació solo que pueden estar en pareja y pueden tener amigos y no no se acaba la vida porque nada más tengas novio o novia que madure que reflexione que se ponga chido pues no te vas a ir te vas a ir y te va a dar hueva te vas a aburrir hola temashologa insúlteme insúlteme pues no soy Alfredo Adame mi amor pues aquí ¿qué te pasa? dígame que la mande a la verga mándale a la verga ya esa persona mándale a la verga Karen Xolo después de esa respuesta me recuerdo a los huevos cartoon cuando conocí nada en el pavo diciendo tómese una copita ándale gracias Valeria todavía me acuerdo de ti ah como me gusta esa canción no la pongo porque si no me la van a quitar y yo necesito dinero necesito dinero pero mucho dinero muchas gracias muchas gracias ya nos vamos las mujeres las mujeres que tienen su contenido de alto valor me hacen sentir como que tengo que dejar de ser humana para convertirme en un objeto habrá muchachas que lo harán pero la verdad ay no mames o sea y hay un montón de ese tipo de tipas y digo ay Dios pues cada quien mira si quieren ser trofeo si quieren agarrarse a su sugar baby su sugar daddy su millonario pónganse chidas también porque no nada más es el cuerpo es también el pensar en hacer el imperio con el güey en cómo voy a adquirir yo también vean a Salma Hayek ¿no? se agarró un güey pesudísimo pero la tipa está aprendiendo a invertir a hacer o sea no nada más es de ay estoy aquí eso sí tiene que estar guapísima ahora hay algo bien importante cuando usted dice que es mantenida ser mantenida es que no hagas nada es que estés en tu casa como Michelle Salas tomándote la foto con la amiga haciendo tu emprendimiento en tus revistas pero que todos hagan todo por ti eso es ser mantenida que el güey te ponga nana te ponga este cocinera te lave el traste te ponga como sultana turca así te vista casi casi para que tú esperes al güey en el country club mantenida no es que tú llegues a lavar el baño o que tú llegues a hacer de comer después de trabajar en el Issste no eso no es el mantenido ¿no? o que tú llegues a cuidar al chamaco y que estés en tu casa nada más y que laves la cocina ya me mantiene mi marido no eso es ser ama de casa cocinera niñera y ñera ser mantenida es que no te hagan absolutamente o sea que te hagan todo y tú no hagas absolutamente nada eso es ser mantenida de machóloga a mí me pasa lo contrario casi no me gusta estar con la gente solo con mis allegados el resto no me interesa interactuar ¿por qué? porque eres exclusiva Ángel González porque no te caen bien las viciadas por eso eres rules claro que sí a ver a excepción de no bañarse de lo demás me describió culo me quiero y yo con las noches cuadradas como capricorniana de Nessa no importa no importa que yo capricorniana de Nessa y con las nalgas cuadradas tú vales la pena todo el mundo valemos la pena pero hay que darnos cuenta que hay estereotipos que no nos no son de nosotros no son de nosotras o sea yo no entro en pinche estereotipo de ninguna alto valor pues yo valgo un chingo pero porque a mí me gusto porque yo me caigo bien y estoy satisfecha con lo que soy por eso tengo mi valor conozco mi valor pero no porque tenga el peletí tenga talla cero y hable así con la copa y esté en el Conti Club y tengo que tener talla cinco ir a París porque no yo no soy nada femenina en ese sentido entonces vamos a hablar de ese tipo de cosas vamos a hablar de ese tipo de cosas yo quiero ser un hombre trofeo tú eres un hombre pero feo no, no es cierto que lo quiere que lo quiere que lo quiere eso estará padre ¿no? quiero ser un hombre trofeo pero eres feo ya nos vamos porque tengo que trabajar yo no soy mantenida yo no soy la Betty la fea es una serie Betty temachóloga ¿qué opinan de la regla de los tres meses? ¿eso cuál es? no, eso cuál es el temachó es mi pastor y mi descendida reafirmará hola llegué muy tarde pero yo estoy aquí que vueltas de ver gracias mi Sandy 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 ya le dije pre-showloga oh, qué lata sí hago un taller chingón de autoestima para mujeres y cobre lo voy a hacer mi amor lo voy a hacer estoy tan cansada porque ahí bueno, sí lo voy a hacer aquí ya tiene su primera inscrita gracias mi amor lo voy a hacer fíjate temachino escribe porque vamos a hacer un taller de autoestima sí lo voy a hacer la verdad no quiero ser mantenida quiero mi propio dinero amor propio autoestima exacto muy buena vibra maestra Karen mi marido con todo y su carácter nunca le sacó porque tenía diotirradio y esas cosillas y el súper anestesiólogo en casa lo de casa y cada quien en su trabajo pues es que sí doctorado ok y pues le sirvió también a esta Frida y Diego nada más nos unía al puente en la casa de Diego y Frida había un puente donde ellos podían encontrarse comer hacer lo que quieran y cada quien en su casa le sirvió Country Club hay un video de una watsican que habla de su difícil y vida mantenida de cómo se va al Country Club con las amigas y trabaja leyendo las cartas durante dos largas horas al día ups eso es el mantener yo me fui desvelada con el directo de ayer con Martín pero no pude dejar de verlo hasta el final qué bueno que les gustó qué bueno que les encantó estoy cansado ay lolito pues ya vete a dormir la regla de tres meses es que salgas con alguien tres meses para conocerlo primero y después formalizar yo creo que cuando se tiene que formalizar hasta en el mes pasa eh ya cuando eso hay química y la gente sabe lo que quiere ya no necesito tres meses pero si tú quieres tres meses pues no hay broca nadie le puede mandar a la temachóloga solo yo ay estar de veras por eso te dirá las cartas que das las de esta me manda aquí me vas a poner hazme el amor y de él ay ya llegó a mandármela está vámonos ya nos vamos modo huevo encebollado ya nos vamos espero les haya gustado esta primera versión de la temachóloga cuando me vean con gorra soy temachóloga cuando me lo quito soy prichóloga o psicóloga o óloga a ver ensayen conmigo sin gorra con gorra sin gorra con gorra sale llegó la hora de irse a dormir vamos a hacer el tallar abrazos para todos temachóloga gracias por tan buen en vivo aquí salimos aprendiendo mucho y que bueno que hoy no se trabó ya me está sacando mis trapitos al sol mis vergüenzas y mis humillaciones no les digo yo también los amo modo guerra cabezas de huevo morras pónganse chingonas cuídense mucho bonito viernes los quiero los amo voy a tomar mi cerveza ya se calentó ya no me gustó estuvo bueno qué bueno qué bueno que les gustó cuídense besito abracito en el palmito cuídense el palmito cuídense ustedes nos vemos te imagino y les adiós adiós besitos bye yupi 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 hasta la próxima